En esta oportunidad nos encontramos con el congresista Fernando Andrade, quien amablemente nos está dando esta entrevista en exclusiva para el canal del Congreso, para el programa Conociéndote. Congresista, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por su apoyo para este nuevo programa. Muy encantado, estoy para servirle. Justamente era un poco para que el televidente lo conozca en su faceta, no solamente como parlamentario, sino como Fernando Andrade, la persona que está detrás del personaje que se ve en el Parlamento, de la persona que está en el Pleno, en las comisiones, trabajando por los demás. ¿Qué nos podría decir como Fernando Andrade? ¿Cómo es Fernando Andrade como persona? Bueno, una persona que está dedicada ya muchos años a servir a sus vecinos. Comencé aquí en Miraflores trabajando con los adultos mayores y después me eligieron alcalde. Y de esa forma he podido trabajar para los niños, para los jóvenes, para los adultos y para los adultos mayores, para todos en la comunidad. Y eso te da una buena experiencia para la siguiente etapa en la que me encuentro ahora, que es el Parlamento, porque muchas de las cosas que se ven en una ciudad, las vuelves a ver más grandes en el Parlamento para más. Yo quiero buscar un poco más de usted. Yo sé que usted nació en Barrios Altos. Cuénteme cuál ha sido su experiencia, porque usted nació y vivió ahí un tiempo. Yo nací en Lima, en una época que hay cerca del Canal 7 y del Canal 4, en esta zona de Santa Beatriz. Mi hermano y mi abuela vivían en el cercado de Lima y en Barrios Altos. Pero a mí me tocó vivir un poco más en las afueras de Lima, como se podría decir. Y obviamente después nos mudamos a San Isidro y aquí yo he estudiado en Miraflores, en el Colegio Champañá, desde toda la vida, desde transición hasta quinta y media. Y de esa forma he estado vinculado al distrito. Siempre me casé y he seguido viviendo en Miraflores. En la Universidad de México, en la Universidad de México, en la Universidad de México, en la Universidad de México. Entré a la Uni, a la primera, como decimos, y ahí pues toda una carrera interesante. ¿Ingeniería económica, creo? Yo soy ingeniero economista y eso fue una experiencia muy rica, estar ahí en la Uni con todos los compañeros que venían ya de todas las provincias. Y eso te hace también estar con todos. Cuéntame un poquito, ¿cómo era usted como hermano, como hijo? Bueno, este... ¿Cuántos hermanos de estos tenías? Nosotros éramos cuatro hermanos y yo era el tercero. Tengo una hermana que era mayor, pero ya pasa a ser, yo paso a ser mayor. Pero lo simpático es que cuando tú eres el tercero no hay... Siempre se fija entre el primero y el segundo. Y ya el tercero pues ya no le dan tanto control, ¿no? Entonces eso hace que las cosas sean más fáciles para uno. Y tranquilo, ¿no? Ni que sean sin mayores problemas ni dar problemas. Cuénteme un poco, ¿cómo era el trato que tenía usted con su madre y con su padre? Bien, unas buenas relaciones, siempre cariñosas, siempre llamando la atención que hacía travesuras, ¿no? Y ya te las debo, me las estás acumulando, ya te va a caer. No llegamos a eso, pero buenas relaciones. Después de terminar aquí en la uni me fui a estudiar una maestría en Estados Unidos. Y ahí la conocí. La suerte mía es que era una peruana y Miraflorina. Ah, mire. Entonces, este, eso, yo un día, un día de esos, como es el amor, llamas y le decía a mi, llamé a mi casa y le dije, por si acaso, me voy a casar, ¿no? Y entonces de primeras, de buenas a primeras, ¿qué cosa? O sea, fue una sorpresa porque fue todo muy rápido. A los 23 días de conocerla y de enamorarnos, entonces le dije, ya para casarla. Ay, mire usted. O sea, súper rápido. Y desde ahí hemos tenido ya más de 33 años juntos. Entonces, este, eso hace que haya hecho una buena elección y nos hemos llevado bien. Y de ahí hemos tenido dos hijas. Y ya, una es abogada y otra es diseñadora gráfica. Y tenemos, pues, dos nietos. ¿Y usted como abuelo cómo es? Cuénteme un poco. Porque yo he tenido una experiencia con usted que he podido, esto, verificar que usted está siempre pegado al nieto, ¿no? Orgulloso del nieto, pendiente de él. ¿Es un abuelo chocho? Yo, pues, chocho sí, feliz, sí. O sea, a los abuelos le toca engreír, a los nietos, ¿no? Los papás están para educar, los abuelos están para engreír. Entonces, cada uno cumple su rol. Y de esa forma, pues, hay que, los padres siempre están llamando la atención, poniendo el orden. Y los abuelos, pues, relajan un poco, ¿no? Y esa es la simpatía, esa es la alegría de la vida, es tener un nieto. Justamente en el ámbito familiar, congresista, yo creo que es muy importante tener el apoyo. Toda decisión de nuestras vidas siempre es necesario que nuestra familia esté de nuestro lado. Usted ha sido alcalde, ha postulado también para la alcaldía de Lima, ahora está en el parlamento. ¿Todas estas decisiones fueron apoyadas por su familia, por su esposa y por sus hijas? Sí, en su momento sí, ¿no? Por ejemplo, mi hija, yo le dije a mi hija cuando era escolar, ¿no? Todavía le dije, voy a postular a la alcaldía, ¿no? Pero con una condición me dijo, que no te engordes como mi tío. ¿Qué experiencias tiene usted con su hermano? ¿Cuál es el mejor recuerdo que se lleva a usted de su hermano? Bien, este, el estar acá, por ejemplo, siempre el parque, él lo remodeló, este parque de Miraflores. Entonces, es verlo, tú ves esas palmeras que veo por acá, él las sembró y mira cómo han crecido. Cuando ves a los pintores, él los puso, les autorizó para que estuviera. Cuando ves a las personas bailando en el parque, entonces, él hizo eso, ¿no? Entonces, está vivo en cierta forma su presencia, lo que él le generó. Cuando ves tú las flores, él puso no solo flores aquí en Miraflores, en todo Lima, ¿no? Dio otra imagen a lo que es una ciudad, cómo mejorarla, cómo recuperar la ciudad. La limpieza del comercio ambulatorio fue algo importante y trascendente, ¿no? Cómo se recuperó Lima. Entonces, yo ahora que estoy, este, en Lima trabajando en Ferón Juní y voy al Congreso y me paseo por la banca y me paseo por, este, el barrio chino. Entonces, camino por ahí y veo la obra de lo que hizo, ¿no? Entonces, eso me agrada. O sea, siempre está presente. Y eso, pues, es algo que agradece, ¿no? ¿Cuál es el mayor rasgo que lo define usted, ogresista? Y eso te ríe porque ya sabes que no llegaste a tiempo. A mí me dice a las cuatro y yo voy a hacer todo lo posible para estar a las cuatro. Llueva o truene y yo a las cuatro estoy, ¿no? Entonces, este, así era aquí en el municipio, ¿no? Las sesiones, las invitaciones, todo era la hora. Porque ese es un respeto para los demás. Es un respeto para que no te hagan perder tiempo. Porque si tú sumas la media hora que pierdes esperando a una persona, esperando a la próxima cita, y tú al día tienes varias, te vas perdiendo varias horas a la semana, ¿no? Y eso es, este, no es positivo. Entonces, ahí el ser puntual te ayuda para que ganes más y puedas hacer más. Ogresista, ¿y qué talento especial cree usted que le hubiera gustado tener? Mira, no sé. La verdad que si me hace falta alguno, no siento que me hace falta. Yo estoy muy feliz como soy y donde estoy. ¿Y tiene algún juego de alguna ficción por algo, coleccionado? No, este, sí me gusta la lectura, sí me gusta hacer, montar bicicleta por el Parques o por el Malecón de Miradores. Este, sí me gusta caminar. No, esas son cosas que me mantienen bien. No, 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 no. Congresista, ¿cuál es su opinión con respecto al lote 88 con la explotación del gas, pero a nivel interno? Positiva, porque eso nos va a permitir tener más gas para los peruanos y de esa forma se puede masificar el uso del gas. Se ha visto que se ha negociado muy bien, porque no han habido peleas, no han habido conflictos, no ha habido compañías que se van, sino todo lo contrario, con las mismas compañías se ha negociado y ha habido ese entendimiento que es producto del diálogo, como se tiene que hacer con todo. En el otro lado, ya en el Parlamento, aún nos siguen reconociendo con mucho cariño como alcalde, ¿no? Todavía le dicen alcalde, creo, ¿no? Sí, todavía me dicen alcalde y eso es bueno, porque la gente es lo que siente, ¿no? O sea, a veces todavía no se acostumbran que están en el Congreso, pero sí, alcalde, alcalde, y bueno, y son títulos que te has ganado, ¿no? Y lo bueno es, bien ganado, porque a veces también te pueden decir, eh, ahí está este tal por cual, ¿no? Claro, claro. Por lo menos hay buen recuerdo, que es lo mejor. Yo vivo contento todo el tiempo, yo agradezco a Dios por lo que estoy viviendo todos los días y para mí todos los momentos son gratos, ¿no? Hay que encontrarle lo bueno al momento de estar viviendo, de estar respirando, es una maravilla. Entonces, este, en comparación con otros que están viviendo, o viviendo a ver un día más y están en el hospital, ¿no? Nosotros estamos aquí en un momento espectacular del día y, este, y eso hay que agradecerle, ¿no? Y a mí, pues todos los momentos son, hay que, los vivo y los gozo. Hace cuatro años yo no pensaba ser congresista, ¿no? Yo estaba retirado prácticamente en negocios, este, donde trabajo hace años y no pensé estar ahora de congresista. Entonces, la vida me ha puesto en un sitio que no había pensado yo anteriormente. Entonces, dejemos a la vida que haga su labor también, su trabajo, ya veremos qué pasa o qué nos sale. Pero siempre va a estar activo, siempre va a estar, digamos, tratando de hacer algo por los demás, por trabajar siempre. Yo siempre, eso siempre me gusta hacer, ayudar, apoyar, este, y lo que la vida me depare, pues, encantado, ¿no? Sé recibir generosamente lo que la vida trae. Muy amable congresista, le agradezco mucho, de verdad, sus palabras, su tiempo y, sobre todo, el haberlo conocido más allá de cómo, cuando me lo cruzo en el Parlamento y lo veo debatir horas de horas en el Pleno. Y le deseo mucha suerte en su trabajo como parlamentaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!